Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar Mario 3. Le doy. Solo voy a jugar yo. Voy a nivel 1. Solo voy a jugar dos niveles por el tiempo. Estoy en la noche ahorita. Me hanciéndole la luz para que lo miren bien. ¡Mi chompi! ¡Mi chompi! Aquí todas las cosas son buenas. Ya me lo he hecho hasta el castigo, pero me tomó una hora. Por eso les digo que aquí hay todos los recursos. ¡No! ¡No me chompi! Por eso les digo. Ahí, ahí. O no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y ya estamos completando el primer nivel. Es bien fácil. Ahora voy a pasar el segundo. Me quedé con mi... ...cieno grande. Cada vez que superas un nivel te... ...te quedas con lo que ganaste. ¡No me quedas con lo que ganaste! 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 ahí aparece Mario X 4 ahí ahorita apacho un botón y puedo elegir lo que pueda aquí son unas cosas no puedo voy a elegir la flor si me da tiempo voy a hacer el tercer nivel pero no creo que pueda y me va a decir el que está grabando en realidad no solo estoy jugando no voy a agarrar la pluma porque me va a quitar este poder y este es mejor que la pluma solo que la pluma que hace ahorita se me vendría bien la pluma no, 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 no no, no, no no, 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 no no sé cómo sobreviví lol 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 lolazo esta no, lo voy a perder les juro que esto es bien difícil soy el sapito soy el sapito el sapito de la historia feliz mi sapito ahora soy solo y solitaria ahorita no voy a hablar porque me estoy concentrando al 100% eso pasa cuando ¿para qué hablo? ¿para qué hablo? ahorita sí lo voy a hacer bien por favor Mario con cuidado vas a hacer todas las cosas ¿verdad? ¡puesado! ya te vas ¡qué pesado! me salvé un milagro no y ahorita aparece cuando no quiero o sea voltereta 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 pepe pepe si me apuras voy a hacer este solo este último y lo termino este vídeo no vino Kevin pero porque no podía le mando un saludo aunque no está aquí presente y grabé a estas horas porque se me fue la luz y yo esperando que venía Kevin me di cuenta que era las 7 y pues cuando ya iba a grabar se me fue la luz hostia 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 hostia